B&B Music La universidad del gueto mamá Que en paz descanse leíto Ay no, jamás te olvidaré En mi corazón estarás Hermanito Leonel Ay no, jamás te olvidaré En mi corazón estarás Hermanito Leonel Dice Escribiendo esta canción Con estos versos me despido Esperando que en el cielo Mi hermano ya esté dormido Qué triste tu camino Pero lo quiso el destino Pero por toda la vida hermano Tú serás mi amigo Y no lo creo No lo creo Aún no me lo creo Que se fue para el cielo mi hermano Cabezoleo Aún escucho tu voz Y en el mono lo te veo Aparecete en mis sueños Es lo único que deseo Cuantas vivencias tuvimos En el refugio cuando crecimos Cuantos pitos nos fumamos Cuantas cervezas tomamos Los consejos que nos dimos Los consejos que nos dimos Y lo bien que la pasamos Estarás En su gloria Que en paz descanses Siempre estarás en mi memoria Y vuela, vuela Mi angelito Y disfruta El paraíso Vuela, vuela Mi angelito Y ve con Jesús Polvo eres Y en polvo te convertirás Nunca sabes cuando te puede tocar Solo quiero dejar en claro Que esto no es un adiós Sino un hasta pronto mi brother Hermano Compadre Espero que te hayas reunido Con tu madre Y de corazón al cielo Pido que le des la fuerza A tu hijo hermanos y padre Ay no Jamás te olvidaré Y en mi corazón estarás Hermanito Leone Y en Ay no Jamás te olvidaré Y en En mi corazón estarás Hermanito Leone Y en Y en Monolo Clan Refugio City B&B Music Hermano Leone Armando Castro Vera Jamás te vamos a olvidarte hermano Hasta pronto brother Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Bir